La bordo atrás para Coelho que es el último hombre, sale en conducción, ahí lo va a perseguir Balboa, larga pelota de zurda del brasileño, corta Camargo con la cabeza, corre por la zurda campo al gobierno nacional, corta bien lícitamente, el Pumel Rodríguez va con la pelota, cerca lo tiene Carvallo, tira al medio para Fagundes, de primera y de frente con Jonathan Rodríguez, se engancha bien ante de los Santos, cambia contra la zurda para Cándido, controla, lo marcará Balboa, larga pelota para Suárez que se la pedía al pie, sin embargo Cándido se la tiró al espacio, no se entendieron, Suárez lo reta a Jonathan Rodríguez, le decía, te tenías que meter por el medio, y sale Rossi con la mano en corto con Mayo, será presionado por Suárez, sale mal, entregó mal, cortó Cándido, Cándido a Suárez, Suárez a Fagundes, tiro para Cándido en la zurda del área, centro al área, gol, treza, gol, 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 de nacional, Alfonso Treza, con su receta, defensor, cierto, rápido, recuperó el bolso, como son ya no tocaron, por para mí, por para el otro, allá, tocaron por acá, vengo, otro por la derecha, gol, así nomás, pareció fácil, robo arriba nacional, abierta la viola, y definió el tricolor, está ganando el bolso, por Alfonso Treza, uno a cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés. En un partido de estos no se puede cometer el error que cometió el arquero, pasando mal la pelota, fue el arquero, ¿no? No, 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 mayo, 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 pasó mal la pelota, el chaguero que regala una pelota en la salida, para que Nacional, con gran velocidad, lograra llegar a esta jugada. Había tenido tres situaciones clarísimas de gol, y termina recibiendo un gol. Y beso al escudo, y a festejarlo enfrente a los hinchas, Alfonso Treza pone el uno a cero, sin variantes a Nacional, tampoco hubo cambios en Defensor Sporting. Que va por requierda, que ya pierde la pelota, y ahora el Puma Rodríguez, traba bien el Izar, y sale por Razzurdo Campo, por afuera, pierna natural, línea media, se le planta a Jonathan Rodríguez, de la punta al medio campo, traza la diagonal, tiró buena pelota para Lucas de los Santos, corta bien, en retroceso cándido, limpio, y tocando con Jonathan Rodríguez, círculo central, se abre contra la derecha, al piso con todo, lícitamente Freita, le cae el Izar, y el argentino para el campo, Agustín, abierto por Razzurdo, se resbala, se reincorpora, va por la izquierda, se planta ante la pelota, toca para atrás en diagonal con el Izar, y Fernando para Alan, Alan es Maturro, línea media de la cancha, y el pase lateral a Facundo Mayo. Ya conocí, se cuenta, poquitita, hubo, es gratis, viene colmillas de regalo y 100% online, abrir ahora, en el Rascol encontrarás los mejores compresores para uso industrial, la Terciles y también de un tránsito. Va a Defensor, el Izar, y lo tiene, el Izar, y... ¡Gol! ¡Gol! Golazo, golazo de Defensor Sporting, Fernando el Izar, y fue tan buena la jugada, hicieron tan fácil todo, que el Izar y quedó mano a mano con Roget, con capacidad de tiempo y espacio para amagar, para pensar, para elegir un palo, para cambiar al otro, se desvolcó contra un lado Roget, y hacia el otro envió el balón el argentino, empató la viola, Defensor 1, 1 Nacional. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Muy buena jugada, realmente, eh. Habían hecho dos o tres en el primer tiempo, muy parecidas, con muy buena circulación, y terminan con esta jugada arrancando por la zona de la derecha, con un toque, lo dejan muy bien Balboa el Izar y pasar la pelota. Izar tiene tiempo de pensar, enfrentar a Roget, pegarle en el momento en que quería, para convertir el gol. Un golazo que pone el partido en los términos en los que debe estar. Trágate tranquilo, Izar, y tomate tu tiempo. Gol, lazo del 8, Violeta, que lo esperó, que lo amagó, aguantó que Roget tirara su cuerpo para un lado, para definir hacia el otro, lo festejó de cara toda la hinchada Defensor Sporting, corrieron a abrazarlo sus compañeros, el expreso Santana se fue arriba, Balboa se llevó las marcas, y el Izar pone el 1 a 1 en el Gran Parque Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!